¡Venga, muero! Sí, te digo que... ¡Oye, muero! Fíjate, me recordó a Choche, que en paz descanse, caray. ¡Ahí está Choche! ¡Ahí está, no fue muerto! ¡No, hombre, el baterista de bronco, hombre! ¡Oye, yo le dije, ahí está Choche! ¡Sale, sale, Capamocha! ¡Tú sí eres incumbre! ¡Venga, compadre! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahí fue! ¡Compadre! ¡Qué le pasa, compadre! ¡Mírate! ¡El chamorro! ¡No, no, no! ¡El chamorro! ¡El chamorro! ¡Eso es bello, sí! ¡Mira nada más chamorraza de aquella! ¡Sale, sale, Jazmín! ¡Con todo y bigote, venga! ¡No, vengo! ¡Yo vivo en el cerro! ¡No, dale, cómo no! ¡Ándale, cómo no! ¡Ándale, sale! ¡¿Cómo vas?! ¡Eh! 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 Peinado del Topo! ¡Venga, Gabby! ¡De la fraz... ¡Oh! Es que me peinó Jazmín! ¿De qué? ¡Ah! Es que con el peinado del topo y es que me peinó... ¡Se fue con la frazora Margarita Masa de Juárez! ¡Ah! Ahora la niña del sexto A de la Frazora Margarita Masa de Juárez va a caminar! ¡Todas juntas! ¡Todas juntas! ¡Sale, sale! ¡Eh! ¡Re! ¡Vale, dale! ¡Te digo que es Luper Lebron, hombre! Pa' que tú no baile, pa' que tú no pose ¡Todas, todas, todas juntas! ¡Venga y dice! ¡Venga, venga! ¡Let's go, girls! ¿Todavía no? ¡Ahí va! ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Fíjense! Ahorita que caminaron todas juntas, me sentí en el desfile del 16 de septiembre. ¡Órale!